hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza vento mi nombre es manuel espinoza y en esta oportunidad les quiero mostrar el gps garmin edición montana modelo 750 y como pueden ver me encuentro aquí en el bosque les voy a dar aquí una pequeña visión como es y bueno estoy en este tipo de ambiente haciendo la demostración porque quiero mostrarle también la importancia de tener un equipo como éste en nuestro inventario o en nuestro equipo que estamos llevando para hacer hiking o camping o lo que sea no en un lugar como éste es bien fácil perderse en esta oportunidad yo me encuentro en el estado de washington en la base militar de jbl en una en un área aquí que es de entrenamiento de hiking y bueno ya yo la conozco pero igualmente quería estar acá para hacerles la demostración y hablándoles acá del gps y de sus características principalmente que tiene un servicio que es gratuito que no necesita suscripción para utilizar las rutas para utilizar la navegación cosa que no tenían los gps en el pasado así que bueno vamos a desempacarlo acompáñenme ok mis amigos ya tenemos aquí nuestro gps como pueden ver ya cambio aquí la modalidad de la cámara ok y bueno vamos a abrirlo a ver qué tal ok mi gps vino con este empaque de silicón porque yo pues se lo pedí al fabricante este un protector similar al de los teléfonos celulares y es para bueno protegerlo él viene con también con una carcasa bastante dura no pero esto es como para esta protección ok así que por esa razón yo se lo ordené y bueno me vino metido en la cajita me tuvo el detalle y me lo lo puso allí trae su cable su conector y bueno vamos a terminar acá de sacarlo que volvamos a meter esto acá que no lo necesitamos pero normalmente el gps viene sólo con su cable y el gps ok claro y los manuales están aquí abajo del cartón ese pero eso no lo vamos a chequear ahorita ok vamos a cerrar acá vamos a poner esta cajita acá donde no nos estorbe ok bien bueno vamos a prenderlo ya aquí para efecto de la demostración ya yo he descargado la aplicación de de garmin explore que esa es una aplicación que se baja por el por el play store es totalmente gratuita registras tu gps y aparte de eso ya os haya hecho como la configuración de inicio del idioma para también ya poderlo usar porque pues no quiero eso toma un tiempo toma como como 30 minutos 40 minutos registrarlo todo es gratuito pero la idea de eso ahorita eran de hacer la demostración para que usted vieran las características generales del gps ok aquí como ya ustedes pueden ver voy a acercarlo un poquito les voy a mostrar para que vea aquí estamos nosotros en esta flechita le tengo activada la brújula de una vez ok así que miren a donde yo me muevo pasa es que el brillo de la luz me hace un poquito contraste allí con la pantalla ok pero bueno y pueden ver es táctil completamente táctil con guantes funciona también que aunque ahorita por comodidad aquí de la manipulación pues lo estoy usando así tiene tiene distintas modalidades de mapa ok esta es un mapa satelital en tiempo real vamos a acercarlo lo más que se pueda ok aquí me muestra el área de entrenamiento donde yo estoy la ruta que hice si pueden observar a ver me muestra aquí todo lo que caminé desde el punto que inicié que dejé mi vehículo caminé no sé alrededor de una milla y llegué acá ok igualmente puedo ir en retroceso es maravilloso este gps honestamente esta es la parte más o menos de cómo se ve cuando ustedes inician el mapa ok ahora voy quiero hablarles de las características generales aquí del equipo este es el modelo 750 y in rich trae su botón de s o es este el botón que nosotros abrimos acá oprimimos y nos llega la ayuda cuando nos estamos en apuros ok por otra parte esto trae cámara linterna vamos a activar la linterna para que vean ahí se activó es de día ok así que no van a poder ver mucho que tanto pero créanme que funciona bastante bastante bueno ok otra cosa vamos a apagar la como pueden ver trae bluetooth para conectarlo a su teléfono de manera que pueden usar mientras tengan cobertura telefónica pueden usar la señal de internet para sincronizar cierta información con el gps y cuando pierdan la señal ahí quedan trabajando puro con el gps tiene wifi para que cuando llegan a un sitio y hay wifi ustedes puedan comunicarse puedan hacer distintas cosas descargar información etcétera ok el gps es como un teléfono prácticamente trae comunicación también pero es sólo con suscripción a eso sí lo quiero dejar claro el servicio de in rich y de debut de s o s o de emergencia y la mensajería eso es de con los planes hay diferentes tipos de planes y están inclusive los ilimitados que son para mandar cualquier cantidad de mensajes y pagas un solo precio que ahí ustedes tienen que ver la lista de precios de planes en la página de garmin y ahí se suscriben a que ustedes necesiten ok en sentido general pueden mirar es una estructura bastante sólida aquí trae este si se preguntan para qué es esto esto es para una base especial que se compra adicional entonces se pone el gps bien sea en la motocicleta o se pone en la en el carro y entonces esto esto es como para cargarlo cargarlo de energía es como otro cargador ok normalmente el cargador que él tiene es este es micro usb ok yo particularmente le compré una batería aparte del protector que vieron que va alrededor de él le compré una batería extra que es para para poder utilizar por largo tiempo sin embargo cuando voy al terreno también llevo conmigo todo lo que vendría siendo las baterías recargables estas que son solares ok así que bueno en esa parte hay que hay que ser precavido con respecto a la energía no usando los full operatividad este gps consume alrededor de 4 a 5 por ciento por hora ahora si lo ponen depende la modalidad que lo pongan ley puede ahorrar mucha energía hasta por días ok que otra cosa para para mencionarles que no se me pase nada con respecto a la estructura bueno aquí les doy un view de cómo se ve les voy a mostrar mi teléfono para que vean la proporción entre mi teléfono este mi teléfono ok y este es el gps y en cuanto al grosor es lo que es es grueso pero no es tan grande como un teléfono ok aparte de eso me encanta que la pantalla es táctil y aparte de ser táctil ella ella gira mire y ya aquí la pueden poner de un modo y ella se se gira como en el teléfono no para que agarre el sentido de como tú estás viendo la pantalla no bastante bastante novedoso honestamente a mí me encanta como pueden ver esta esta novedad de ser pantalla táctil solo la he visto en la edición montana de los garmi el 700 700 india o 700 y el 750 y que es este ok cuál es la diferencia entre uno y otro las funciones que traen y que el 700 el modelo 700 montana no trae el botón de emergencia ok piensan en esto antes de comprarlo como tal el servicio es gratuito sin suscripción puede ser la navegación pueden usar todo todo se conectan a internet trae ya los mapas precargados de eeuu y de canadá ya vienen preinstalado en el equipo tiene distintas modalidades de ruta o sea pueden usar el servicio de gratuito pero piensen en esto el día que ustedes necesiten ir para un sitio donde de verdad puedan estar en riesgo y necesiten activar el enrich pues tendrán que comprar otro equipo porque resulta que el que si compran el 700 montana ese no viene con el s o s que es para que los ubiquen y esto sirve para cualquier parte del mundo ok así que honestamente no se quieran ahorrar algunos dólares la diferencia son algunos 80 o 100 dólares entre un equipo y otro verdad que no vale la pena vale mejor la pena comprarse el mejor que venga con enrique y en su defecto pues si no se pueden comprar el este porque les parezca muy caro la diferencia entre este y el 700 enrich son como 50 dólares el que trae porque la cosa es que el 700 el modelo 700 la montana hay uno que viene sin el s o s la función del s o s y hay otro que si la trae que es el 700 india entonces ese el india vale como 50 dólares menos pero al final cuando ustedes lo analicen si ustedes están gastando todo lo que están gastando en este equipo que el precio varía entre 800 a 1000 dólares por 50 dólares o sea si ya están gastando eso por 50 dólares créanme que no se van a sentir cómodos gastando eso y escatimando por 50 dólares más esto es su seguridad miren les voy a hacer aquí un overview donde yo estoy como ustedes se ubican imagínense estar perdidos en un sitio así aquí no hay referencia que ni siquiera se puede ver exactamente dónde está el sol en esta temporada aquí de verano de washington que es de entre julio y agosto y septiembre se puede ver el sol pero esto es invierno el sol no se ve yo duro meses aquí sin ver el sol ok déjeme otra vez bajar aquí para seguir hablando del gps entonces hablando de la importancia de esto si les recomiendo que inviertan en esto ok vamos a hablar de las funciones rápidamente como pueden ver este es un menú acá está el menú principal vamos a hundirlo bueno miren aquí hay un montón de funciones ok que ustedes pueden ver es táctil también de igual manera pueden ver este gps honestamente tienen que tomarse alrededor de un par de semanas utilizándolo para que dan todas las funciones pero les voy a hablar de las más generales tiene para ver el tiempo ok lo pueden ver con necesitan internet tiene que estar con el wifi cuando se conecta wifi sincroniza con el teléfono de bluetooth allí lo pueden ver ok ahorita en este momento yo tengo apagado todo el sistema de internet estoy usando nada más el gps hablando del internet mi teléfono o sea la única señal con la que estoy contando es con mi gps porque quería mostrarlo funcionando para que usted lo viera tiene la fase de la sol y la luna dependiendo de ahorita estamos en agosto de 15 2021 y te muestra a qué hora va a ser amanecer la salida de la luna qué tipo de luna ok les muestro aquí cerquita y esto aunque usted no lo crean esto es bastante importante porque en partes del mundo sobre todo aquí para la parte norte norteamérica hablando de norteamérica canadá eso influye mucho con respecto al clima ok yo por lo menos contaba en suramérica y estábamos a veces en la selva haciendo el camping no andaba con la gente de protección civil no influía mucho honestamente porque el clima siempre ya es tropical y es que si lluvia o sol y básicamente todo eso se sobrevive con una carpa una tienda y ya y bueno algún equipo allí para cubrirse un poquito de los vientos y el frío que pudiera hacer pero aquí hace frío de congelación que la gente se muere ok así que esto es muy importante trae esta función o miren muy importante no les mostré la cámara vamos a hablar de la cámara ok voy a tomar aquí una pequeña foto y se la voy a mostrar lo que vamos a a ver una foto aquí bien linda ok ahí la tomó vamos a ver cómo se ve bueno miren lo crean o no esto es una se ve bastante nítida prácticamente como mi teléfono una cámara de muy buena calidad porque de verdad que hay sitios donde ya se te murió la carga del teléfono etcétera estás usando tu gps esto no lo traen los otros gps ok eso es una de las ventajas de este gps la otra que trae esto se llama bird eyes es como ojos la traducción sería como ojo de pájaro quiere decir tomar una fotografía les voy a mostrar aquí yo por lo menos aquí yo tomé una fotografía aérea completamente gratis yo estoy sin suscripción aquí y les voy a mostrar a qué se refiere la fotografía ok como ustedes pueden ver estas fotografías tienen un un alcance no creo que son alrededor de 11 kilómetros por cada es un cuadrado de 11 kilómetros cada lado no y esa fotografía la pueden ver aquí yo tomé dos una de donde estoy ahorita y una de un sitio donde tengo que ir a hacer algunas actividades por allá y quiero usar el gps en tiempo real así que descargue la foto con por supuesto necesitas conexión de internet te conectas al blue al wifi y lo haces entonces qué pasa que el mapa predestinado que hay es el mapa regular el como el que ustedes ven el gps cuando está navegando yendo a sus trabajos que lo ven en el teléfono entonces mire ven ven la diferencia de este con este entonces esa aplicación que les acabo de mostrar que se va a abrir eyes es para tomar una foto en el sitio que ustedes seleccionen y seleccionan el máximo alcance y les va a tomar una foto satelital del área y se las va a descargar allí y la van a poder utilizar como mapa prácticamente en tiempo real porque eso es lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento que bueno está la función del enrich lo pueden activar por acá o por acá la podemos manejar inclusive aquí pueden poner necesito la necesito la suscripción por eso no quiero hablar mucho de esto porque no tengo como como de hecho aquí lo dice es necesario activar el dispositivo para usar las funciones de comunicación de enrich ok quiere decir de que tengo que pagar la suscripción eso yo no lo estoy haciendo porque eso lo maravilloso de este equipo que te permite utilizarlo sin suscripción cosa que en el pasado no ocurría ok había que comprar los paquetes de mapas muchas veces hasta más costoso que el equipo bien ok trae también su altímetro y te muestra por ejemplo yo ahorita empecé a subir y yo estaba 55 metros cuando empecé a caminar para llegar acá llegué a 102 metros ahorita entonces aquí lo pueden ver estaba 55 102 que empecé aquí fue donde empecé a hacer el vídeo y bueno hasta aquí llegué bueno tiene aquí los satélites a ver aquí te muestra esto señores este equipo si tienen la oportunidad no se van a arrepentir de comprarlo esto es maravilloso esto aquí les muestra los satélites con los que yo estoy trabajando en este momento porque hay varios satélites que brindan en la conexión para que este gps tenga señal bueno aquí lo están viendo está en azul por supuesto se ven los que están al alcance en blanco se ven los que están fuera del alcance porque por la curvatura de la tierra no se no se puede ver ok y salgamos de acá vamos al mapa qué pasa cuando quiero ir a un sitio pongamos que quiero moverme para acá ok ya selecciona acá yo estoy aquí y acá vamos a aquí me sale el nombre ir me aparece mire todo lo que me aparece las opciones de cómo yo quiero navegar esto este por eso este gps es maravilloso trae bueno depende lo que usted necesite en que están a pie senderismo ciclismo ciclismo en montaña están como peatón están como excursionistas mira aquí están todas las opciones bueno aquí los pueden ver esto esto es cuestión de que ustedes mismos lo trabajen y vean vamos a poner aquí excursionismo traen tres opciones minimizar tiempo minimizar distancia vamos a caminar mis ar distancia ajá ahí me hizo la ruta ahí me hizo la ruta como pueden ver me aparece las vías que tengo que hacer obviamente estoy en ciudad y de una vez me muestra si rutas de como de carretera me las activa de una vez porque es el único sitio para la única manera para llegar pero cuando usted está en un bosque desolado no les va a mostrar así les va a mostrar dependiendo claro de la opción que ustedes colocó coloquen que si ustedes ponen montañismo excursionismo o ciclismo obviamente el tipo de camino que le va a mostrar es totalmente diferente si ustedes ponen carretera el gps está asumiendo que ustedes están en un vehículo regular ok así que no les va a mostrar rutas como estos caminos acá que a ver si les muestro con un camino como por ejemplo este ese por allá es el camino de regreso para donde yo vine ok 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 hablando acá de nuevo del gps a ver podemos detener la navegación ok bueno aquí me salen las instrucciones aquí me aparece la brújula el tiempo estimado el destino bueno me aparece todos los datos que necesito saber y bueno aquí ya vamos a salir de la navegación lo que voy a hacer es darle detener navegación ok listo volvamos al mapa ok aquí me aparece ya lo que son con respecto a la última ruta que coloque reanudar la navegación medir distancia etcétera ya eso es cuando ustedes necesiten está este tipo de este menú con el de aquí a la lupa me pareció otro tipo de menú este es un menú ya más directo al mapa donde estoy ok este tiene como dos menú un menú principal el menú ya de mapas y me aparece como una especie de distintos registros tanto de localizaciones en el área donde yo estoy de cruces ciudades gasolineras restaurante todo porque resulta que tú estás en la montaña puede estar haciendo ciclismo pero también tú necesitas comer necesitas agua necesitas reabastecer tu suministro entonces bueno mira el gp está es súper completo te muestra de todo lo puedes usar lo puedes usar prácticamente cualquier situación no solamente porque estás haciendo hiking o en montaña lo puedes usar para todo ok como pueden ver tiene muchas opciones de muchas muchas cosas está tiene hasta de atracciones y tú solamente activas el mapa y ya ok bueno volviendo acá el mapa como pueden ver yo lo configuré a que la brújula funcionará de esta manera igual ahí está bueno fuera de esto ya este es como el review general del equipo y estas son básicamente todas las funciones que trae y honestamente es un equipo maravilloso excelente ok y por eso se lo quería mostrar y mostrárselo bien de cerquita como se los estoy mostrando mis amigos esto ha sido todo en este vídeo gracias por haberme acompañado para chequear este gps y sus funciones sus características honestamente les puedo comentar es un gran equipo y les dejo claro yo no soy una persona que trabaja para garmin no me están pagando para la publicidad no me están tú sabes no tengo nada que ver con marketing de la empresa con respecto a equipos o en especial a este modelo de una persona normal solamente tengo cierta experiencia cierta experiencia en el área de rescate y salvamento distintos países venezuela estados unidos entonces estaba en muchas situaciones estaba en mucho tipo de situaciones y por eso pues hago el review de los equipos que hago porque son equipos que realmente son útiles y en especial este gps este equipo que estoy haciendo en este momento es fundamental para llevar siempre las situaciones bajo control bien honestamente en sentido general les puedo decir que lo más maravilloso de este equipo es que lo podemos usar sin suscripción no tenemos que estar pagando mensualidad después que lo compraste es tu gps ya está no es que no es que no lo puedes usar ni que tienes que activarlo no nada de eso a menos que quieras usar el enrich por si acaso te pierdes y necesitas tú tu equipo de rescate que te venga a buscar desde el sitio donde sea que estés ok lo único es que ya cuando tú sales de eeuu y de canadá probablemente vas a tener que comprar los mapas porque no trae todos los mapas del mundo preinstalados ok solamente trae lo que es canadá y eeuu solamente eso pero sin embargo el paquete de mapas no es tampoco tan costoso para los sitios de suramérica así que despreocúpense por por un alto costo ok si en caso que tengan que ir para sitios turísticos para argentina para otros lados pues compran sus mapas y probablemente pagan un mes de suscripción por el enrich si consideran que pueden estar en algún apuro durante todo su viaje y listo ya van a tener su gps para siempre pues después de eso cancelan la suscripción y siguen conservando su gps ok entonces ya finalizando les quiero dar las gracias por acompañarme gracias por ser parte de mi canal si te gustó mi vídeo regálame un like eres bienvenido a suscribirte a estar pendiente de los demás vídeos que voy a ir haciendo tanto equipos civiles como equipos militares equipos de camping equipos de navegación y recordándote siempre que vayas al terreno que vayas a excursiones ten al menos dos o tres maneras de orientarte dónde estás no sólo te lleves esto si lo tienes llévate tu brújula llévate tu mapa haz un estudio del sitio donde vayas a ir igualmente algo en tu casa porque tú nunca sabes en qué momento pierdas alguno de ellos necesites recurrir al otro ok pero esto es una cosa que ya en este momento en este tiempo es algo fundamental y te puede aliviar de muchas malas situaciones y mantenerte en tu actividad siempre algo sano y algo divertido y finales felices no finales tristes mis amigos esto ha sido todo en este vídeo una vez más gracias por acompañarme esto ha sido espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y nos vemos en el próximo vídeo bye